Otra característica que diferencia el optimismo inteligente y el optimismo tóxico es que el optimismo tóxico se basa en ilusiones. El optimismo inteligente, sin embargo, se basa en datos. Dicen que, de hecho, que un optimista sin datos es un iluso y que a la ilusión le sucede que la desilusión. Eso es, desde el optimismo inteligente se parte de medir los acontecimientos con datos numéricos objetivos con el fin de observar si las decisiones y las acciones que ponemos en marcha van a ser valiosas y surten los efectos deseados. Mientras que desde el optimismo tóxico se trata de basar todo en intenciones, en cosas futuribles, en algo que no se sustenta necesariamente en datos, más bien en deseos. Me encanta al respecto a esa frase que dice, los hechos hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Sí, porque los hechos son la realidad de los hechos, son lo importante que caracteriza una situación más allá de cómo la queremos maquillar a través del lenguaje describiéndola. Gracias. 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 Gracias.